Se acabó, se acabó quien te quería, porque yo ya no voy a regresar Se acabó, se acabó quien te quería, porque yo ya no voy a regresar Me voy con otra mujer, que me quiera de verdad Me voy con otra mujer, que me quiera de verdad Se acabó, se acabó quien te quería, te lo juro que yo ya no voy a regresar Se acabó, se acabó quien te quería, te lo juro que yo ya no voy a regresar Se acabó quien te quería, no te pongas a rogar Se acabó quien te quería, no te pongas a rogar ¡Ey! Música Me retira de mi bella soquería, compañeros este ya voy a hacer más Me retira de mi bella soquería, compañeros este ya voy a hacer más No quiero que malentiendan, es que me voy a casar Se acabó, se acabó quien te quería, te lo juro que yo ya no voy a regresar Se acabó, se acabó quien te quería, te lo juro que yo ya no voy a regresar Te lo juro que yo ya no voy a regresar Se acabó, se acabó quien te quería, no te pongas a rogar Se acabó quien te quería, no te pongas a rogar ¡Oye! ¡Favorcito! 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 Gracias por ver el video.